Hola, soy el vecino de Buenos Aires. Hola, soy el vecino de Mateo Chir, que es un hermoso día. Al mismo tiempo, salud, que no me permitió sanamente, Mateo Chir, Dios. En segundo lugar, la bienvenida al alcalde municipal Chiricatinamit Patsum, y al mismo tiempo, como alcalde auxiliar, mayores, ministreros, co-presentes, y al mismo tiempo, vecinos, bienvenido y buenos días. Creo que, por mi parte, como alcalde auxiliar, agradecido, querido Dios, y al mismo tiempo, que el alcalde municipal, porque creo que se dará mucho su apoyo, mucho su permitir, Dios, que su oportunidad, que su paz, y el adoquinamiento de la comunidad, creo que es muy bueno. El alcalde municipal, agradecido, señores, y es bueno que haya un gran aplauso, el alcalde municipal, creo que el alcalde, y el apoyo, y el alcalde, que es un buen tramo, que es un gran aplauso para la aldea de las Camelias. En Jare, yo estoy agradecido, y Mateo Chau, el alcalde municipal, mayor apoyo que es un alcalde auxiliar, que es un gran aplauso, que es un gran aplauso, y a Mateo, los vecinos, creo que es un gran apoyo, que es una mano de obra, en Jare, yo estoy agradecido, señores, y es bienvenido, y el alcalde, que es un gran aplauso, y el alcalde, que es un gran aplauso, y el alcalde auxiliar, que ha dado la bienvenida a cada uno de ustedes. Pues, pues, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. A continuación, veremos el ingreso del pabellón nacional, que han exportado por las autoridades locales, en esta oportunidad, han exportado por los miembros del COCODE. Ruego a todos, por favor, ponerse de pie, y realizar el saludo respectivo.